Hoy antes de las 8 de la mañana un hombre identificado como Edgar Mauricio Jiménez Aria de 27 años de edad perdió la vida tras el vuelco del camión pesado en el que viajaba en el sector del Rincón de Osa. Después de atender un vuelco en el sector del Rincón de Osa, al llegar al lugar nos encontramos con un camión de la empresa Coca-Cola el cual se sale de la vía, en el cual viajaban tres ocupantes del vehículo, dos de ellos fueron trasladados al centro médico más cercano y el otro lamentablemente se encuentra fallecido dentro del vehículo. El accidente se dio cuando el camión cargado se dirigía a Puerto Jiménez, cuando se volcó al no tomar una pendiente bastante pronunciada y en una curva al parecer la carga hizo que se volcara. El camión se llevó la parte del alumbrado público y una cerca de alambres le quedó rodeando al cuello del conductor, quien murió ahorcado. A pesar de intentos que realizaron algunos conductores y hasta vecinos, no pudieron salvarle la vida. En el camión también viajaban dos hombres más identificados como Alvin Jiménez León y César Antonio Chacón, quienes presentaban golpes varios y fueron trasladados a la clínica de Puerto Jiménez en condición estable. Las autoridades investigan las causas del accidente.